La puerta principal está siendo incendiada. La única manera de que se pueda arreglar la situación de la provincia es intervenir en los tres poderes. Los senadores nacionales están a punto de aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declaran la intervención en la provincia de Santiago del Estero. Las provincias que tienen que hacer ajustes son las que se han desajustado. Obviamente, si en una provincia por un mal gobierno provincial se ha gastado mucho más de lo que correspondía, tendrá que venir un periodo de austeridad. Yo creo que el desastre no es parte de la sensatez, ni del reclamo salarial, ni de la indignación de la gente, ni de la impotencia, ni de la frustración. Yo creo que el desastre es parte de un avanzado delictual que está mezclado, no es cierto, con algunos forajidos marginales que han arremetido contra todo lo que tenían al frente. Pienso que es necesario que el ministro de Economía comprenda que para la aplicación de sus políticas hay límites que no pueden ser trascendidos. Malestar social, inestabilidad política, crisis económica, Son las palabras que resumen el impactante episodio que todos conocemos como el santiagueñazo. La presión de la sociedad habría impulsado la renuncia del gobernador Carlos Mujica, permitiendo la asunción de Fernando Lobo al cargo máximo del poder ejecutivo provincial, más de 50 días antes del santiagueñazo. Pero el desacuerdo de santiagueños hacia las presiones ejercidas desde el Gobierno Nacional para la aplicación de políticas neoliberales, la efectivización de la ley ómnibus y el atraso de tres meses en el pago de haberes a los empleados públicos de la provincia, desataron una crisis institucional sin precedentes. El 16 de diciembre de 1993, santiagueños oprimidos, empobrecidos y con impotencia en demasía, superaron los límites de la autoridad y salieron a las calles a manifestarse. Los ciudadanos marchaban hacia la casa de gobierno, quemaron y saquearon el mobiliario, hicieron lo propio en el edificio del Poder Judicial, la legislatura y el archivo de la provincia. También cometieron la hazaña de incendiar los hogares de los exgobernadores Juárez e Iturre, así como algunos diputados acusados de corruptos. El 17 de diciembre, desde Roma, el presidente Carlos Menem ordenaba la intervención federal a Santiago del Estero. Hoy, a 20 años del hecho azaroso, la Universidad Nacional de Santiago del Estero reflexiona. En las provincias más pequeñas, con una estructura bastante tradicional y bastante conservadora, como es el caso de Santiago del Estero, las élites políticas son élites de una yaigambre bastante asentada en el territorio provincial y que la historia nos ha demostrado que es muy difícil de que no se reproduzcan a sí mismas. Con lo cual, lo que se observa a partir de estos episodios de protesta o de estallido, es que no hay modificación en la estructura política o no hay modificación en las élites. No es casual, como yo decía, que Santiago del Estero es la provincia que mayor cantidad de intervenciones tiene. También hay otro dato importante. Santiago del Estero, en los últimos 30 años de democracia, nunca el partido de gobierno ha perdido las elecciones cuando de renovación del gobernador se trataba. Me parece que la visión romántica que se ha construido desde la academia y desde determinados sectores mediáticos y políticos ha, justamente, el efecto que ha tenido ha sido hacer del Santiago de Santiago un hecho heroico, un hecho exótico en la historia de la provincia y haberlo de alguna manera puesto en el lugar de un universo simbólico extraordinario y no como parte de la cotidianidad política de la provincia. El Santiago de Santiago no ha sido producto de las casualidades, no ha sido producto del azar, sino que se estaba enmarcado en un contexto de profundas transformaciones en el país, cambios y transformaciones que estaban impulsadas por un modelo neoliberal y que estaba hegemonizando el sistema mundo y que estaba siendo conducido en nuestro país por el gobierno central. El discurso neoliberal es impuesto no solo aquí en Santiago, como sabemos, sino a nivel global, no solo durante la década de los 90, sino básicamente desde la década del 70, a partir de ciertos cambios en las estructuras financieras internacionales y a través de una red de actores interesados en el mantenimiento de esas redes de poder se ha ido difundiendo esa lógica a través de las universidades, a través de los medios de comunicación y, sobre todo, a través de los organismos financieros internacionales. En el caso del Santiago de Santiago, nosotros veníamos con una situación política altamente desestabilizada, con una situación económica muy precaria que había creado tensiones sociales muy fuertes. Entonces, en ese contexto, uno debería preguntarse qué es lo que pasó para que llegáramos a esa situación porque uno de los grandes debates y tensión respecto de la explicación es si efectivamente la coparticipación no llegaba. Lo que se dice es que efectivamente llegaba, o sea que había un sector de la élite política que se beneficiaba con ese clima de tensión que se estaba generando en nuestra provincia y que llegamos al 16 de diciembre. También es importante pensar que quienes se incendiaban, en la mayoría de los casos, eran santiagueños, pero también había gente de otras provincias. Y, por otro lado, en esa relación entre provincia y nación, no podemos dejar de pensar que Carlos Juárez en ese momento era senador nacional, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucional y, en consecuencia, puede haber habido un intercambio de favores entre la presentación de Carlos Juárez para la elección de Menem y cierta despreocuparse del Gobierno Nacional de lo que estaba pasando en Santiago. Digo despreocuparse, entre comillas, porque en realidad los integrantes del Gobierno Nacional sabían que en Santiago se estaba viviendo lo que se vivía, sabían que no se pagaban los sueldos, sabían la situación de desgobierno que había, sabían lo que estaba sucediendo con los sueldos de los altos funcionarios, sabían, en definitiva, todo y, sin embargo, no actuaron. ¿Qué es el modelo neoliberalismo en la provincia? Va a requerir una intervención federal la aplicación del neoliberalismo en la provincia. Es decir, va a requerir que todos los tres poderes del Estado sean intervenidos y se concentre la decisión política en manos de una sola persona. Aplicar el modelo neoliberal en la provincia ha implicado dos etapas y dos formas diferentes. Por un lado, la forma con la que la intervención federal ha ejecutado las primeras medidas, que ha sido de achicamiento del Estado, la reducción de su planta administrativa y comenzar con el proceso de privatización de las principales empresas de servicios públicos de la provincia. En una segunda etapa, que es la profundización en la que me refería a partir del gobierno de Juárez, esa aplicación del neoliberalismo ha implicado que se privatice el Banco de la Provincia, que Santiago del Estero ha sido una de las pocas provincias en privatizar una de sus principales herramientas financieras y económicas, la privatización de los servicios de seguros, la privatización del servicio de agua potable, la privatización del servicio de energía, la privatización del juego, y todas esas políticas han implicado la concentración económica en unas pocas manos. Del santiagueño surge un grupo político interesante que articula actores de la Iglesia Católica con militantes de la izquierda santiagueña, que van a celebrar todos los 16 de diciembre la conmemoración del acto. Uno de ellos, ya bajo el gobierno de Juárez, termina con incidentes en la exjefatura de policías. Por otro lado, tanto el radicalismo como el partido peronista, digamos, dominado en ese momento por el juarismo, van a ser una visión del santiagueñazo negativa, digamos. Los radicales porque van a creer que si no hubiera pasado el santiagueñazo, si no hubiera habido un levantamiento social en diciembre del 93, la consecuencia lógica hubiera sido que ellos asuman el poder en la provincia. Y por otro lado, bueno, el juarismo porque, entre otras cosas, le vencamos a la casa Juárez en un acto, digamos, de rebeldía y la gente se había puesto la ropa de la Nina y demás. Entonces, ese hecho había que invisibilizarlo, bollarlo de la historia política reciente santiagueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!